¡Yee qué tal! Bienvenidos a Ni no Kuni. Y bueno, como lo dejamos en el último capítulo, estamos en la última parte del cuento este. Que vamos a leer. Mago, pistolero, arpa... Duende y joven. Mago. Me pinta de ser complicado. Ajá. ¡Uf! Vale, mago. Vale, vamos a liarla ya. Vale, bien. Pistolero. Vale, tengo que ir para allá. Vale. Mago, pistolero, arpa. El arpa está allí. Uf. Me pinta de ser complicado. Vale. Mago, pistolero. A ver. Mago, pistolero. El arpa tiene que ser. A ver, un momento. Para dar fuerza al soldado. Arpa para fuerza al soldado. Y para terminar, el duende. Arpa para dar fuerza al soldado. Vale, estamos aquí. Ahora tengo que darle. Si vengo por aquí. Bueno, me parece que ahora he liado, ¿no? No, tengo que hacer. Aquí, aquí, allí. No. No, es que se cruzó por aquí y ya la lío. Arpa. Le doy a dar por aquí. Le doy a eso. Vuelvo, doy toda la vuelta. Y me quedo tirado. No, lo he liado ya. De todas maneras. Vale. Pero voy a tener que hacer... Lo que pensaba. Vale. No, así. Vale. Ahora venimos por aquí. Vale. Esto lo he hecho antes. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta. Bueno, el arpa es lo que más me descoloca, ¿eh? Bueno, el arpa... Para dar fuerza al soldado. Así que tiene que estar mirando. Hacia el otro lado. A ver, intento pasar por aquí. ¿No puedo volver? No. Sí. Paso para allá. Le doy aquí. Doy la vuelta. Y puedo volver. No. A ver. A ver. Al soldado. Bien. Y ahora Puedo dar la vuelta por aquí Coger esto Para terminar El duende miró frente al último Que quedaba en pie Y lo derribó un cabezazo Miró al último que quedaba en pie Tengo un problema Importante Aparte de un estornudo Por aquí así Así, así El problema es Así Miró al último que quedaba en pie Bien Buena Y Tras la segunda batalla El joven utilizó El legendario hechizo estrella Del alma Y el poder de la magia Hizo añicos a la joya del dragón Y su punto débil Espérate que aún La lío Vale La joya del dragón Y su punto débil Como será La cara Ahí lo tienes Buenísima Buenísima Sí Mueve todo con el aire Y la historia Ha llegado a su fin Vaya Pasar el de premio Este puede estar mejor Vale Evidentemente Y si todo va bien Volveremos Triunfantes Se parece una nariz Gua Gua ¿Qué? Oh Y el que Eh Un punto de guardar ¿Qué tal? Buah Voy sobrado Mira El punto de guardar Está ahí Espero Que vaya bien de nivel Vale Guardaremos y ahora sí que sí un combate de los buenos ahora me parece un bicho súper enorme bueno Gord me da como mal rollito au nivel 14 yo soy nivel 14 no, lárgate, lárgate, lárgate toma un pedazo de bola de fuego que se han sacado de la manga au caray, que vas a pillar ah, muy bien va, sí, pero te has condenado en serio ya me he enfadado botas altas perfecto y los otros han subido de nivel cuando no estaban ni en el combate qué cracks y cómo lo sabes vale qué es, qué sé qué es, qué es evan, boris, pan, ñan, darl ¿Tanto rollo? ¿En serio? ¿Qué es eso? ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Bueno Espero que se transforme en algo Guapo y ataque, porque si no ¡Qué pena! Ya verás Qué mal Bueno, se supone que habla mal La ramita Venga, va Al final va a ser la super rama Esto Voy a transformar en un bastón Pues ya está hecho el pacto Tenemos una ramita super poderosa A ver, dale algo interesante Te permite realizar todo tipo de ajustes relacionados con los combates Y acceder a él mediante el menú principal Como todo Perfecto Conseguido Ahí hemos llegado Ahí hemos llegado Entonces Vamos a hablar con Zoran Y no sé qué más tenemos que hacer después de esto Ya ves Impresionante Venga, fiesta Evidentemente Evidentemente No le diga ¡Pero no! No sé No sé Si Fierta Este es el rey de mi país. El rey de tu camino, el rey de los monstruos. El rey de los 384, el rey de ellos, te daré a ti. El rey de Gato, el rey de los monstruos, se convirtió en el pueblo de Eban. Este es el primer paso de la ciudad de Eban. Este es el primer paso de la ciudad de Eban, que es el primer paso de la ciudad de Eban. ¡Evan! ¡Evan! Sí... Como tú dijiste... ¡Evan! 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 Lo que es el país es difícil de manejar, pero... ... por lo que establishing la vida... ... es que hay muchos problemas que terrible de tu... ...en mi nombre... Sí... No... Pero bueno que tal vez yo para de hacer... ... eso lo he decidido... Si... ... pero... ... pongo a salir con diferentes personas... ... pero... ... si no lo aceptes... ... aray... ¡Consigue amigos! ¡E... Oh, de nuevo... Pero... No se puede decir que hay alguna manera de ser alguien que puede aceptar. ¡Suscríbete! ¿De qué habláis? A ver. No. No, no es la opción. 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 No falla. Venga ya. No, no es la opción. No, no es la opción. No, no es la opción. Tiene que ser una bestia parda. No, no es la opción. 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 seguramente a la larga me vendrá bien algo de... que me cure vale, hay que tener... vale, van mejorando de nivel, bueno, ya lo veremos seguramente me tocará subir un poquito de nivel por esta zona en breve, vamos a ver luchando los tres tiene que ser más fácil combatir a otro espera aquí bajarraco vaya, hombre el gatillo, eh la peña pega unos viajes bien el camino parece sencilla tiene un nivel alto a ver, siempre puedo grindear fuera de cámara pero ya que estoy allá va, por aquí creo no subo ahí arriba yo quiero subir tengo muy claro lo tengo claro que sea por aquí varita tosca aturdidora aturdidora buena está todo lleno de bichillos por el suelo tú y la deidad que aún no sé lo que hace y cuándo podré invocarla eso no puedo abrirlo aquí no puedo saltar, en serio vamos a ver quizá más adelante que el otro personaje pueda saltar de momento esos cofres se van a quedar ahí vamos a ver Uy, esto es nuevo, ¿eh? Buena Nivel 1 como mínimo Se supone que soy nivel 1 De sobra A ver, reuniones tácticas Ver detalles, comenzar, ¿no? Ni idea Sí, ¿qué tengo que hacer? Va A la carga Controlar a las tropas Lo suyo es así Buenísima ¿Veis qué bien? Destruir sus defensas Uy, que venían muchos, ¿eh? Medidor campal A por todas Y acelerar el paso A ver Bueno A por todas ¿Vale? Esto determina quién tiene la ventaja Ah, vale Que tienen siempre Los guerreros delante Y los arqueitos Desde atrás Vale Técnicas especiales Vale Este parece El jefecillo Mantén pulsado A ver Aquí Vale Visto 400 Me gusta No te da la de eso Y 200 Darle ahí, fuerte No tenéis nada que hacer Lo viento Mola Ha sido derrotado Pírate por ahí, hombre En serio Perfecto Refuerzos Buenísima Vale, vamos a hacer una cosa Dejamos el capítulo por aquí Y en el siguiente Continuaremos esta Batalla épica De nanitos Y como siempre digo Dadle like Suscribíos Y nos vemos en el siguiente Adiós